muy buenas amigos como a bienvenidos a un nuevo capítulo de muy online en esta ocasión vamos a estar viendo ya que me preguntaban un montón los nuevos players o los que jugaban ante amo y no recordan bien ya tengo varios vídeos arrancando desde cero en un servidor de muy lo que quiero mostrar ahora es arrancar de cero pero en un servidor más actualizado con la season 17 que es una de las últimas versiones bueno como dice título esto es bien para principiantes así que ya si sos experto no te puedes quedar si te crees divertir un rato o tal vez aprender alguna cosita nueva pero vamos a hacer un tutorial bien básico con varias pautas ya que es lo que más me requieren en los comentarios y demás voy a estar explicando varias cositas técnicas amigos lo primero tenemos para crearnos acá varios personajes fíjate que acá tenés un montón bueno acá abajo te va a dar la descripción de cada uno por lo general están siempre en inglés yo voy a hacer el clásico maguito desde siempre para poder estamos almacén tv para que me gusta más el mago yo me siento más identificado pero bueno de esto también tengo varios vídeos con distintos personajes para que vos puedas también bueno te puedes crear varios besos a por ejemplo la elfa pero ahora yo con el mago que lo que usa es energía el de acá por ejemplo que usa la fuerza la elfa usa la agilidad o usa energía la puede usar como soporte y bueno tenés un montón más de personajes para ir viendo no voy a entrar en esto porque sería larguísimo el vídeo y yo lo que quiero mostrar es técnicamente dentro del juego bien algo principal apaga nos reciben bien les quiero decir que la primera vez que entro al servidor me lo recomendaron ahí un suscriptor en youtube y dejo por acá el comentario no sé si va a parecer pero bueno me dijo que venga que está online que hay mucha gente online que lo que yo busco por lo general para que esté divertido no así que bueno básicamente acá para los para los úster para los principiantes voy a hacer aclaraciones existen estos tipos de servidores que son privados como se dicen o digamos dedicados que es hay gente que se junta y arma un servidor digamos por su cuenta con los files del mundo y después existe el servidor oficial bueno me preguntan un montón que recomiendo para arrancar bueno recomiendo obviamente jugar siempre al oficial también pero para para aprender sobre todo si nunca jugaste o sea hace 20 años que no jugadas que no entras al al juego te recomiendo uno de estos que sea bien facilón este el chico me dijo tiene cinco mil de experiencia o sea que es bastante fácil ahora lo vamos a estar viendo cuando salgamos a subir niveles y liberar y recordar que el oficial digamos tiene uno de experiencia o sea que ahí ves la diferencia entonces para arrancar yo siempre te recomiendo uno de este tipo más fácil aunque haya mucha gente activa fíjate acá que te puedas armar relativamente rápido esto que estamos juntando acá son unos ítems bueno amigos esto es pura exclusivamente para principiantes que hago apenas entro a al servidor no al juego obviamente descargarlo bueno entrar y una vez que ya tenés tu cuenta que te la crees en la página web de ese servidor puntual es nada lo primero es ver qué es lo que están regalando por por empezar en algunos servidores no te van a dar nada en otros acá no están no están estamos viendo que lo están dando unas cartas que estas cartas por ejemplo las podemos canjear por por ítems ve como ves acá entonces por ejemplo están regalando un set completo obviamente van a salir para tu personaje para tu personaje principal en este caso es un set sphinx que se llama ansien fíjense que es ansien porque tiene opciones grises abajo en comparación de un set como este pero en que me tomó un mate citó que un ítem excel en común más allá de la diferencia de la defensa fíjense las opciones abajo esto es un ítem excel en común y este es un ítem ansien bueno como estás viendo acá en este servidor como les digo es la primera vez que entro a este puntual me lo recomendó un suscriptor así que nos vamos a estar vamos a estar probando lo y de paso enseñando algunas cositas y bueno acá tenemos el tema del pentagrama que te regalan también un pentagrama pentagrama es este libro que se coloca acá abajo esperen que vamos a abrir lo abrimos con el alt y el clic derecho se abre el pentagrama y básicamente para darle más daño o más defensa a nuestro personaje daño y defensa elemental que se llama la defensa elemental bueno esto no se preocupen si no entienden nada usted haga más o menos lo que están viendo acá que ya lo vamos a ir viendo en el vídeo también tengo vídeos específicamente hablando del pentagrama varios vídeos pero bueno básicamente es un ítem más que aportan como como dicen acá daño o algunas partes que pueden aportar defensa ven como por ejemplo por ejemplo el divinity que este que está acá estos son ertels que se incrustan dentro del pentagrama tampoco nos vamos a volver locos en este en este en esta parte porque hay que hacer vídeos específicos sobre eso bien lo que la primera impresión de servir que está muy bueno hay mucha gente online son las 10 de la mañana en argentina el servidor está alojado en canadá me parece con eeuu es yankee pero el que me lo recomendó me dijo metete porque está muy activa la comunidad latina no hay incluso él bueno me habló y me mostró y ahí ya vi que estaban hablando en español así que nada no vamos a probar bien amigos que decirles para arrancar lo que estoy haciendo o sea este es un servidor fácil recuerden no les va a pasar esto en varios servidores pero si lo recomiendo para arrancar para lo que ustedes fíjense que esto ya te lo podés poner de nivel 1 bueno es bastante fácil arrancar así no con estos fíjense que se te activan las opciones del set abajo esto es lo que hace un set en siempre que están en azul y la otra están en grises me lo pongo y ahora están todas en azul quiere decir que está activado acá todas las opciones que te incrementan daño en primera opción te incrementa la vida en 30 el live ven acá más 30 de vida máxima el skill damage en la defensa más 20 todos estos puntos los podéis ir viendo acá también obviamente esto es lo del pentagrama que funciona bien me parece perfecto es lo que quería es lo que quería tantear y acá tener una sola para que vola bris y vas viendo esto que estamos haciendo no no te vuelvas loco al principio no le voy a dar mucha importancia a esto porque lo importante es arrancar amigos es empezar a salir de tu mundito ver que tenga una armita para arrancar algún poder fíjense estos son la parte de los poderes esta es la parte de los poderes no que bueno lo habría y esta es importante acá el primer paso importante la elfa sol de la del fácil es la que te va a bufiar en tus primeros niveles fíjense que gastamos nivel 1 estamos nivel 1 entonces necesitar si o si un poco más de defensa y de poder que de voy a bajar un poquito el volumen no sé cómo se están escuchando pero ahí estás por las dudas ahí está tenemos ahora entonces lo que tenemos es el aura en los servidores que son más difíciles les recomiendo hacer las misiones que es la parte de 2 la segunda los segundos se puede hacer ven con la alfita soldier que es esto no se va eliminando los bichitos que te va diciendo y te va dando experiencias en etc acá nos regalaron el seno regalaron un set así que nada no recomiendo hacerla porque vas a perder básicamente tiempo este es un servidor de reset amigos también eso es lo que les quería decir a me olvidé comprarme poderes me voy a comprarme poderes así que vamos a ir ya que nos regalaron un montón de sen vamos a aprovechar y vamos a comprarnos directamente ya un buen arma y un buen poder no bueno esto que está acá en amarillo no se preocupen que son cosas que levantan pero se puede desactivar el chat incluso ahora lo podemos bajar también por ejemplo dejamos así pero hay una opción que vos podés desactivar eso lo primero que hace es si entras y tener el sonido al palo y se escucha mucho bueno es desactivar esta opción es por general va a estar así mirada así que te recomiendo desactivar esta opción para jugar sin sonido y a mí me gusta jugar con el sonido original del mundo un montón de colega en el disco me bardea siempre un saludo para mi amigo citra que me bardea y mira venden todo acá perfecto amigo no bueno te venden todo obviamente esto no te va a pasar en la mayoría de los servidores no te van a vender estos set olvídate esto lo tienes que conseguir vos farmeando y bueno matando matando jefes etc bien me va a llevar esta que es la máxima que nos permite ahora vamos a hablar un poco de la de la evolución y vamos a hacer así como para irnos guiando también no así ustedes van viendo por ejemplo los puntos que hay que subir bien ahora ya vamos a estar hablando un poco de todo no se preocupen bueno bien a ver aunque para arrancar bien por ejemplo esta es nuestra primera arma la segunda que vamos a usar la tercera y la cuarta entonces acá tenemos el tema de los puntos que es lo que más preguntan siempre bueno obvio le recomiendo leer guías también tengo otros vídeos puntualmente hablando de cómo armar los puntos de todo este es un servidor de reset quiere decir que yo voy a llegar a nivel 400 voy a llegar hasta el 400 y voy a hacer un reset y voy a empezar desde el nivel 1 de vuelta pero con puntos acá yo ahora voy a matar un bichito y me va a dar puntos vamos a ir al spot tradicional para que ustedes vean cómo sería el tema de los puntos y subir algún puntito y qué punto le subo al mago que no sé que el mago que la elfa que el de acá bueno amigos básicamente para no estar preguntando y todo eso o sea el sentido común es agarrar un ítem que usa tu personaje que en este caso es el mago por ejemplo no sé este arma y ves lo que te va pidiendo fíjate que me pide a mí strange que fuerza 169 tengo tener 169 fuerza para usarlo y bueno es lo que me interesa usar ahora así que voy a subirle 169 fuerza no quiere decir que el mago que el mago utilice fuerza no porque obviamente para usar cualquier arma necesita un poquito de fuerza no puede estar como un pollito ahí levantando un arma si no tiene fuerza entonces va a necesitar fuerza ahora cuando vos veas bueno acá no lo venden por eso me lo perdí a ver si tiene otra pestaña si me parece que tiene otra pestaña no bueno acá puede tener otra pestaña del lpc bueno no veo los poderes de mago tal vez se farmean los poderes no lo sé ahora los vamos a ir a los vamos a ir a buscar bueno vamos a salir al spot tradicional por excelencia este este mapa aparece con el tabulador vamos a siempre hay que hacer la pedigüeña recuerden bueno en este es en este servidor se farmean los poderes vamos a preguntar a ver si nos puede responder ua este está este tiene alas s4 ya no aquí la venden a tenemos un npc exclusivamente de poder bueno siempre es importante ves esto que esté activo el servidor que haya que haya comunidad y encima que bueno si habla español un golazo muchas gracias listo perfecto acá están todos los poderes amigos de todos los personajes juntos esto ya le iba al ser servidor privado cada uno lo configura como como le parezca no entonces nada acá vamos a comprar todos los podercitos los demás son los libritos de esto bueno todos no tampoco algunos no esté necesario para luego ya vamos a saber por qué hasta ahí me planto yo más o menos vamos a ver por acá a mirar el inferno lo puedo usar también bueno ahí estamos un barrio perfecto y esto lo compramos todos bueno esto ya lo vamos a dejar para más adelante bien acá también de mg de dl acá están todos los poderes del de cada del mago etcétera y acá vamos a salir ahora sí por fin vamos a probar lo que es este maguete a mí me pienso que ya está armado todo doradito me gusta este set vamos a ver si no funciona para el principio el que nos regalan obviamente ya tenemos un anillito que juntamos ahí de una gente que estaba tirando así que bueno amigos primero objetivo es esto tampoco te lo van a estar dando esto es un inventario expandido por lo general vas a arrancar así pero ya les digo como es un servidor más facilón bueno también te regalan el inventario expandido así que bueno primer objetivo colocarnos estas dos partes que están acá bien entonces vamos a salir y vamos a empezar a matar nuestros primeros bichitos fíjense fíjense que está fácil ahora sí ahora sí me gusta más salimos y matamos la granita acá tenemos la misión que active antes con la elfa sol diera ya la misión que activan y bueno amigos básicamente así es el comienzo bien durito bien desde abajo matando bichito por bichito después ya vas a tirar poderes y vas a romper todo el mapa obviamente pero primero de abajo bien de a poquito fíjense que por ejemplo a ver vamos a ver una cosita hasta estaba viendo si se me quedaba trabado bueno ya tengo un montonazo de puntos un montonazo punto acá hay algo espectacular que me enseñó mi amigo circo que yo no me lo recordaba que era para subir los puntos más allá de que lo podés subir con el comando con la ruedita del mouse mantenés apretada la ruedita y se suben todos juntos es algo o sea es algo básico pero te juro que no no lo sabía o sea la verdad no presta atención yo siempre lo subía así con el comando por ejemplo es a str comando no sé 50 puntos y se te va a subir 50 puntos de aceter y así con los otros ají 50 puntos se te va a subir 50 puntos de agilidad no estamos bueno amigos entonces vamos a ponernos más 55 a str 55 el comando para la fuerza y ya nos podemos poner tiramos la que nos regalan por defecto al suelo no hay problema y ya nos ponemos la legendary staff que es la que va amigos ahora vamos a pegar mucho más la idea del comienzo obviamente de estos primeros pasos es poder equiparse este set no te lo van a regalar en cualquier servidor si quieres jugar a este yo lo estoy viendo que está muy bueno la verdad que está muy bueno el servidor me gusta después le voy a hablar al acá por disco era nuestro querido amigo así nos invitan al clan y todo que me dijo que ya tenían armado una comunidad de la tama así que nada va a estar por lo que estoy viendo va a estar divertido hay mucha gente conectada así que bueno vamos bien es ahora actualizando las misiones eso también está bueno segundo objetivo bueno obviamente al 73 para nuestro querido escudito que pasó hasta tal vez tal vez no tenía tanta fuerza si ya me la puse la fuerza así perfecto y ahí me pide 8 más de agilidad bien ahora una vez que ya estoy equipado más o menos así armadito que ya por ejemplo podría plantearme apretar la m y moverme de mapa no sé tal vez un debias por ahí lo que voy a hacer es empezar a ver el tema de los poderes entonces en este caso yo soy mago recuerden que para cada personaje distinto vas a tener un requerimiento distinto bueno lo mismo amigos sin volvernos loco voy a ver qué es lo que me pide acá fíjate que el mago como les dije al principio pega con energía o sea escala con energía mientras más energía tenga más daño voy a hacerle yo a los bichos pero no no aplica para todos los personajes entonces acá tengo el tema de fuerza agilidad estamina energía bueno también obviamente es la vida recomiendo no subirlo aunque te parezca que tengas poco porque después los ítems mismo te va a ir dando estamina y bueno particularmente este al ser un servidor de reset en algún momento vas a tener puntos de sobra para ponerle a todo acá llegas a nivel 400 hace un reset volvés a nivel 1 pero con puntos creo que te da 500 puntos entonces ya arrancas de nivel 1 con 500 puntos y así tienes que ir haciendo varios recendo y llegar a los máximos puntaje mientras te vas armando y esa es la idea general bueno obviamente somos pollito lo único que vamos a hacer es levelear y subir de niveles fíjense que entonces nos vamos a ir al tema de la energía por ejemplo para usar el próximo poder necesitamos energía 74 n 74 perfecto ahí ya con el clic derecho me lo tomo básicamente y me va a aparecer acá entonces esto lo podemos mover así o poner control 1 y le asignamos el 1 podemos guardar y ahí en el 1 vamos a tener el meteorito fíjense que ahí ya cambió todo no cambio la estética cambió el skill cambio el daño piense que los matamos ni siquiera lo vemos a los bichitos esto básicamente viene entonces amigo lo que les decía ahora una vez que ya escalamos tenemos que conseguir por lo menos llegar hasta o en mi cabeza yo me lo organizo así siempre llegar a ponernos el evil spirit que es el poder clásico de magos seguramente n bueno 110 me va a faltar ahí ahí va a venir otro ya le podemos pedir party también amigos el party nos va a subir un montón más rápido la experiencia fíjense estamos en partido en estamos con el tat este que ya debe tener algún reset ya tiene la viper está puesta vamos a ver que él va a atacar y nos va a subir el nivel solo no tenemos que atacar nosotros esto sirve más que nada los mapas muchos más grosos no para acá abajo hay un miles de mapas no miles pero no tengo idea cuánto va para dar pero hay un montonazo y para eso nos sirve estar en party no en los mapas más altos o para matar jefe etc ahí está el poder que él está tirando hasta el evil spirit que ya no lo vamos a poner nosotros cuando tengas 220 de energía ya puedes utilizar el evil spirit y listo en la u apretar la u si para en la u o tocas el poder acá y se te abre esta pantalla lo mismo entonces te vas poniendo ahora control 2 por ejemplo y vos con el 2 ya activas el evil spirit bueno amigos hora de movernos hora de pasar a un siguiente nivel nos vamos para debias vamos a sacar el party y le mostré cómo estar en party con otro un pano y ganar más o sea matar más rápido y ganar más no vamos a guardar esto acá en el baúl tenemos baúl recuerden en todos los mapas tenemos unos anillos acá que habíamos agarrado el suelo bueno próximo objetivo bueno ya nos podemos poner este armilla está la vamos a ir descartando siempre recuerden tomar las auras que por lo general está hasta nivel 150 bien este es debias el segundo mapa recomendado donde venir entonces nosotros vamos probando también a ver si los bichos nos matan cuánto le sacamos piense que acá matamos re bien vamos a subir muy bien de experiencia también vas a ir viendo la experiencia que tenés ahí y ahora lo segundo a plantearnos que lo vamos a ver en el siguiente vídeo es el tema del helper para vos dejarlo trabado así lo dejas pegando y te vas al baño te vas lo que sea y lo dejas pegando que es este temita que está por acá o con la zeta se te abre el tema del gel pero amigos no que bueno lo vamos a ver en el próximo episodio amigo espero que le haya gustado la primera parte los espero en la segunda obviamente si tienen preguntas déjenla en los comentarios la vamos a estar resolviendo también los invito a unirse al canal de disco donde estamos siempre estoy probando distintos los pongo ahí y estamos viendo un montón de cosas y también podemos estar más conectados así bueno dejen un like caso los espero en el próximo episodio un abrazo enorme y